Te estoy volando. ¿Qué pasa? ¿Que ya no desprecias mi examen? Lo único que quiero es que lo hagas rapidito y me dejes en paz. ¿Sin orgasmo? Como siempre. Inma Cuesta y Raúl Arevalo protagonizan Las ovejas no pierden el tren, una comedia 100% española que refleja con mucho sentido del humor la vida de dos treintañeros afectados por la crisis. ¿Qué pasa ahora? No tengo frío. Si llegas a ver lo friolero que es, no me caso contigo. No, tenías que estar con un esquimal superpositivo. Inma Cuesta comenzó actuando en el musical de Nacho Cano, Hoy no me puedo levantar, y de ahí saltó a la pequeña pantalla. Después de protagonizar a Mar en tiempos revueltos, se consagró como actriz en la exitosa serie de televisión española Águila Roja. Su papel en La voz dormida de Benito Zambrano le valió su primera nominación a los Goya y en Primos ya compartió cartel con Raúl Arevalo, su marido en Las ovejas no pierden el tren. El actor madrileño ya había hecho sus pinitos en televisión antes de que Raúl Sánchez Arevalo le eligiese para protagonizar Azul Oscuro Casi Negro, el peliculón que le catapultó a la fama. ¿Tienes que dejar de ver tanto porno? Sé que yo noto que tienes menos cantidad. ¿Eso que lo mide? ¿Es que una probeta? Las ovejas no pierden el tren es una comedia que trata un tema de rigurosa actualidad. La crisis económica ha hecho que muchos jóvenes hayan tenido que lidiar con muchos problemas que era imposible imaginar hace unos años atrás. Eso sí, pese a que algunas situaciones son dramáticas, los protagonistas intentan superar todos los obstáculos que salen a su paso con optimismo y sentido del mundo. La falta de oportunidades laborales hace que el matrimonio que protagoniza a las ovejas no pierden el tren, tengan que mudarse al campo. Crisis existenciales, problemas de pareja, trabajos precarios, piques familiares... El camino hacia los 40 no parece nada sencillo. Eso sí, para afrontarlos y superarlos, nada mejor que reírse de tantas desgracias. Vaya, me voy un par de semanas y te encuentro convertido en el hombre de la casa de la pradera. Ya no vivimos en el campo, ¿no? ¡Venga, hombre, si te he visto entrar! Es que aquí los días me hacen eternos. Es que no estás conectado con la naturaleza. ¡Pártame aquí, que van a salir las niñas! ¿Qué niñas? ¡Cuando déjate, cierre la puerta! ¿Qué puerta? Completan el reparto de esta divertida comedia coral Alberto San Juan, Kitty Manber, Candela Peña e Irene Escolar. ¡Vamos! Mis hijas, se me había olvidado. ¿A ti te parece normal que me ocultes a tus hijas? ¿Incluso a tu exmujer? ¿Estás con una chica? No. Álvaro Fernández Armero se sienta en la silla de director tras siete años de ausencia en los que se ha centrado en la televisión. Su primer proyecto, El columpio, con Ariadna Gill y Coquemaya, ganó el Goya al mejor corto de ficción. Y con su primera peli, Todo es mentira, fue nominado como mejor director Nobel. Feo. Borde. Simple. Aburrida. Gilipollas. Cerrad los ojos. Esto no es real. ¡No miréis! ¡No miréis! ¡No miréis! ¡No miréis! Gracias.